Buenos días. Buenos días, Emilio. ¿Quieres una copa? ¿No crees que es un poco pronto para beber? Ese es el mismo consejo que me diste el día que nos conocimos, en la posada. Me acuerdo perfectamente. Pero para mí el beber es una de las maneras de ahogar mis penas. Pero bueno, ¿a qué has venido? Pues he venido a verte porque ayer me quedé un tanto preocupado por lo que hablamos en el cuartel. Y como tampoco pudimos terminar la conversación por culpa del asalto a la posada. Es lógico, tus obligaciones como capitán son lo primero. Aunque a mí también me hubiera gustado terminar nuestra conversación. Sí, pero dime, ¿qué ocurrió? ¿Pudiste hablar con tu mujer? Apenas me dejó hablar. Está demasiado dolida y ahora, después del malentendido, quiere marcharse a Salamanca y abandonarme. No quiero ni pensar el escándalo que eso sería para mi familia. Y especialmente para mi padre. Sinceramente, no culpo a Elisa al querer marcharse por todo lo que la hago sufrir. No se lo merece. Ha sido un gran apoyo y es demasiado buena para hacerle tanto daño. Por eso, no sé qué puedo hacer. Pues decirle a tu mujer de una vez esa verdad que tanto temes que se sepa. Ella no merece vivir engañada. Y después, cuando tenga los argumentos suficientes, ya decidirá lo que quiere hacer. Decirle la verdad. Si se la digo, quizás aún le haga más daño. Sí, pero sería un daño auténtico, Pablo. Donde las heridas todavía pueden cicatrizar. Un daño basado en mentiras hará que las heridas nunca sanen. No puedo hacerlo, Emilio. Soy un cobarde. Pues ya va siendo hora de que te conviertas en el hombre valiente que yo sé que eres. No puedes seguir escondiendo tus sentimientos. No tienes nada de lo que avergonzarte. Mi padre no opina lo mismo. Sí, pero no es a tu padre a quien tienes que darle esas explicaciones. Es a tu mujer. Y Elisa merece saber por qué vuestro matrimonio no ha funcionado. ¿Crees que en el fondo ella no se culpa de vuestro fracaso? Si se marcha sin que le hayas dicho la verdad, no te lo vas a perdonar nunca. Siempre tienes las palabras adecuadas para cada momento. Es lo que tienen los buenos amigos. Y yo siempre voy a estar para todo lo que necesites, Pablo.